Las heridas que tu beso me causaron Son heridas que nunca se podrán borrar Hasta el final del camino será mi mar Porque el veneno que tu llevas no tiene igual Hasta el final del camino será mi mar Porque el veneno que tu llevas no tiene igual Tu amor falso, caprichoso fue para mi Que diferente he quedado a mi existir Hasta me río de los hilos de mi suerte Parece un carnaval muy necio de la vida Hasta me río de los hilos de mi suerte Parece un carnaval muy necio de la vida No, 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 no Hay por nadie Pero algún día Lágrimas dejan de faltar Más desde mi tumba Te llamaré maldita Estoy seguro Que la paz nunca encontrará Más desde mi tumba Te llamaré maldita Estoy seguro Que la paz nunca encontrará Y a tu crueldad Acabo con mi existencia Mi corazón se anticipó A la muerte Que cruel destino Tan mufano Engañoso Haberme conocido Maldito mil veces Que cruel destino Tan mufano Engañoso Haberme conocido Maldito mil veces Maldito mil veces Maldito mil veces Maldito mil veces Gracias por ver el video.